Cada momento escucho tu voz Cada momento escucho tu voz En mi soledad Y me pregunto qué es lo que pasó Y me pregunto qué es lo que pasó Cuando tú no estás Cada momento en la oscuridad Cada momento en mi soledad Yo siento llorar Y estoy consciente de que te perdí Y soy consciente de que te hizo oír Fue tu vanidad Ay amor Solo voy Conocerme a mí mismo Encontrar ese motivo Que te hizo volar Conocer bien mis errores No caer en más amores Que hacen llorar Ay amor Ay amor Me hiciste llorar Cada momento en la oscuridad Cada momento en mi soledad Yo siento llorar Y soy consciente de que te perdí Y estoy consciente de que te hizo oír Fue tu vanidad Ay amor Y soy consciente de que te perdí Conocer bien mis errores y no caer en más amores que hacen llorar Ay amor, ay amor, me hiciste llorar Ay amor, ay amor, ay amor, me hiciste llorar Ay amor, me hiciste llorar